El día de hoy vamos a preparar esta receta súper sencilla de queso chile o queso con chile, chile con queso y esta es la lista de los ingredientes vamos a necesitar un trozo de cebolla un diente de ajo una cucharada de consome de pollo tres chiles serranos o jalapeños cuatro jitomates y por supuesto un queso queso ranchero queso fresco o queso panela cortado en cuadros pondremos a cocer los chiles y los jitomates solamente a que cambien de color cuando los jitomates se ven de esta manera que ya se les puede desprender fácilmente la piel vamos a apagarle y yo les retiro la piel para así evitar que me den agruras bueno eso es lo que yo creo y colocamos tanto jitomates como chiles en un vaso de una licuadora y aquí agregamos el ajo también la cebolla agua para ayudar a la licuadora con el proceso de hollita profunda en el fuego con un poco de aceite agregamos la salsita y dejamos que hierva después de que rompe el hervor vamos a dejar que se sazone por unos tres minutos nos quedará una salsita bastante suelta o si quieren puede dejarla un poquito más espesa que la mía rectificamos el sabor pero recuerden de no ponerle demasiada sal la mía está perfecta de sabor así que ahora le agregaré los cuadritos de queso mezclamos y ya quedó listo nuestro queso de chile o chile con queso le pueden agregar un poco de cilantro por encima y como lo pueden comer acompañado de arroz o frijoles o ambas cosas y qué tal con unas tortillas recién hechas a mano gracias por ver el vídeo y buen provecho gracias a todos ya los材 그렇게